Y aquí tal chicos, como están el día de hoy, como están Y bueno chicos, en esta ocasión les vengo traiendo un video de Free 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 Fire Como estarás viendo en el titulo, trata de este evento que se llama Fiesta de Emotes Que es un evento web, si quieres saber como funciona este grandísimo evento, pues quédate a ver este video Pero antes de empezar, pide una meta de 15 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Ya que hayas hecho todo eso, pues comparte, comparte este video con tus amigos Más de saludos a estas personas que comentaron en el video anterior Gracias por comentar y gracias por estar apoyando Si quieres un saludo, pídemelo en los comentarios y yo te saludo en un próximo video Y bueno chicos, como bien saben que en el calendario de la semana que estamos viendo en pantalla Que hay de nuevo El día lunes se viene esta cosa que es Fiesta de Emotes No sabía que era un evento, pero ya sé que es un evento web Que pues por decirlo así, el emote principal va a ser el emote del perrito Así que chicos, si no sabes como funciona y no sabes como es, pues quédate en este video Para que mires este grandísimo evento web Este evento salió en otra región anteriormente Así que pues les voy a enseñar como más o menos funciona Porque está en un idioma diferente Así que chicos, este evento es este que estamos viendo en pantalla Dice Emote Party, ok, Fiesta de Emotes Así es en inglés Y pues en español es Fiesta de Emotes Bueno chicos, aquí miren todo esto que está en pantalla Acá están diferentes emotes Para ver los emotes en la parte izquierda Donde están los emotes Y acá donde está el personaje pues haciendo el emote Ahí dice Normal Drap Normal Drap, ok Normal Drap son los emotes normales creo Ahorita vamos a estar checando Y pues Super Drap son los emotes que te cuesta más caro Ahí están los costos de emotes como estamos viendo en pantalla No sé si vayan a costar igual Les digo, este salió en otra región No sé si vayan a costar igual Pero el emote Drap es el normal, ok Normal Drap, normalito O sea que puede tocarte botes O pueden tocarte otras cosas Que ahorita vamos a estar viendo, ok Y Super Drap es donde te van a tocar puros, puros emotes Pero cuesta 99 diamantes Pero no sé qué precio vengan en nuestra región, ok Va a cambiar el precio en nuestra región Así que chicos, como estamos viendo Así es, normal Drap y Super Drap Y eso qué será dirán Qué será, qué será compañero Willy Pues te metes a los, te metes a los emotes Y vas a ver esto, ok Que dice Grad, Grad Prissy Algo así compañero Y como estamos viendo en pantalla Esto es lo que te van a costar Los que están arriba te van a costar 99 Es el costo de aquí No sé si vayan a costar igual a nuestra región Y pues normal price Pues son estos que están abajito Y con diferentes más premios, ok Aquí es normal price Y pues vienen también estos premios, ok Vienen caja de armas Vienen tickets Vienen para los pases élite Y esas cosas Pero vienen muchos, muchos emotes en normal, ok Por decirlo así Pero el que te cuesta más caro Ahí te van a salir puros, puros emotes Y bueno chicos, así es el Penso Web Así funciona Espero que lo entiendas Es muy, muy fácil de entenderlo Como estamos viendo en pantalla Aquí está el compañero Puedo comprar primero Aquí están como bien Aquí están todos los emotes Y esos son los premios del normal Que son 9 diamantes, ok Así que hay diferentes, diferentes Si compras el Drap El Super Drap Creo que se llama así Pues te van a tocar puros emotes De pues que son emotes, ok Nada de caja de armas, ni nada Él se compra el Super Drap Y le da confirmar Y le da este emote Aquí te van a tocar puros, puros emotes, ok En el Super Drap Así que en español va a ser diferente, ok chicos Pero bueno chicos Más o menos me entienden compañeros Y como estamos viendo El Super Drap cuesta 200 diamantes Me equivoqué hace rato Pero bueno, ya No, no, no El primer giro son 99 Y luego ya los demás giros son Pues 200 diamantes, ok chicos Así funciona este grandísimo evento El primer giro de Super Drap Te viene costando 99 El segundo Pues ya 199 Ok O sea Pues 200 diamantes Así funciona este grandísimo evento Así que chicos Esto es el evento También que vamos a ver El día lunes Fiesta de emotes Y también el normal drive Te viene costando El primer giro Creo que eran 9 diamantes Y ya son 19 diamantes Así que chicos Así funciona este grandísimo evento Comprar y comprar Hasta que te salga El emote principal Que va a ser el de Pues el del perrito Es muy fácil Si no tienes emotes Puedes conseguirte los emotes En este evento La verdad es muy sencillo Este grandísimo evento Pero eso sí Si tienes emotes Ya vi muchos emotes Y solo te falta uno Ten seguro que te van a salir repetidos Así que vas a gastar un poco Es complicado en este evento Así que chicos Si quieres conseguírtelo Pues vete a conseguir Este grandísimo amante Aquí sé Pero bueno chicos Como estamos viendo Se está consiguiendo Todos los emotes Que están acá El de la rosa El del perrito El de la Para poner esa cosa El de sentarse El del corazón Así es Como estaban viendo Le dieron un ticket Pero bueno chicos Así funciona Este grandísimo evento Espero que lo hayas entendido Y comprendido Ya sabes que El primer giro Del normal Del normalito Son nueve diamantes El segundo giro Ya son Dos y nueve diamantes Ok Y pues el otro Del drap Algo así se llama Pero en español Va a ser otra cosa No sé cómo se diga Pero bueno chicos Te va a costar 99 Y ya los demás Te van a costar 199 diamantes Los demás giros Así que bueno chicos Espero que lo hayas entendido Y esperemos Este grandísimo evento Bueno chicos Le quería mostrar otra cosa Que ya está La nueva arma De la P90 Y claramente Como les dije Van a salir con los tickets Estas cosas Pero bueno chicos Si quieres conseguirla Pues vete a conseguirla Compañero Tiene Vamos a ver los atributos Que tiene esta armilla Tiene velocidad de disparo Uno Velocidad de disparo Uno Aquí cambiaron los atributos En otra región Era velocidad de disparo Dos Y rango uno Aquí chicos Es esto No está tan poderosa Pero la arma El diseño Está épico Para mi gusto Pero bueno chicos Vamos a estar viendo Por acá abajito Ah no Por aquí era compañero Que ya está activo También este evento Para poderte conseguir El aspecto Narigu Nariguatito O algo así Narigatito Pero bueno chicos Dirán ¿Cómo se consiguen Estos tokens De máscara De Dali Dali De Dali Pues acá Ahí está compañero Aquí están Son diferentes misiones Como estamos viendo En pantalla Sobrevive 15 minutos Pues hasta Haz de Haz mil de daño Derrota 5 enemigos Y varias cosas Que estamos viendo Ok Asiste a 3 enemigos O juega 5 partidas O juega 3 partidas De clasificatoria O diferentes cosas Que estamos viendo En pantalla Aquí están todas las misiones Como estamos viendo Y bueno chicos Esto es para poderte Conseguir La cabeza De Dali Ok O sea El token de Dali Así que bueno chicos Así funciona Este grandísimo evento Para poderte conseguir Las grandísimas máscaras Y este es el evento Que se llama Fiesta de Montes Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete si eres nuevo Y deja tu like Y bueno chicos Nos vemos En un siguiente video Pa pa Chau